Oh No No Eh esta bailando En el pito perdido carajo Yo tengo una batada. No. No, para, para. Qué le pasa a uno? Me lo llevo. Si lo pongo arriba de tu caballo se quema el caballo? No. Es un propulsor. Sali volando. Es un jetpack. Tiene el pito prendido ¡Pará! ¡Pará! Me... my camera Ahí está el... ¡Pará! ¡Sacame de acá, Agustín! ¡Lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! ¡No, me voy a colear! ¡Está bien, Agustín! ¡Anda, ayúdame, piratudo! ¡Me saco más encima, como doble! ¿Lo mataron? ¡Químela, químela! Por eso es que los tengo en ro... hasta acá arriba. ¡Corte Wiki! ¡Ahí, cuidado! ¡No, para! Nosotros te giramos de acá. ¡Eh! ¡Está bailando! ¡Míralo! ¿Quién baila? ¿Cómo bailo? ¿Qué tal de techo sos, Tommy? ¡No! ¡Uy! 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 ¡Maa! ¡No toqué la alza! ¡Pará! 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 ¡Mobólico! ¡Dale! ¡Dale, puede matar a mí! ¡Pará! 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 ¡No! ¿Quién es este papá? ¡No! ¡Y ese! ¡El joda ese! ¡Sale! ¡Uh, boludo! ¡Te sabe! ¡No! ¡No votalo! Saluda, saluda ¡Tatatatata! ¡Tatatatata! ¡No! ¡Arriba las manos! ¡A ver si me sale! ¡No! ¡No! ¡Mira la concha! ¡Oh! ¿Qué? ¡Hola! ¡Toma! ¡Eh! ¡Uh! ¡Es un hacker, boludo! ¿Qué es esto? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Para la concha, tu mana! ¡Ey! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pelea en el barro! ¡Para, para! ¡Tengo que sacar foto! ¡Tengo que sacar foto! ¡Vamos a verla! 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 ¡Para! ¡Esto no come a subir tu, eh! ¡Yo sí! ¿Qué está haciendo? ¡Que cae! ¡Para, ahí otro bien! ¡ ¡Carajos! ¡¡¡No, por favor! ¡Caraajos! ¡Nada! ¡Esto es espectacular! ¡No! ¡Ese no da más boludo! ¡Hay un castor! ¡Para! ¡Que si nada! ¡¡Para que, esto! ¡¡Es un osia caer! ¡Un oso! ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Hijo de puta! Bueno. Lindo día. Me busca a mí la ley. Mirá, hay un puma allá. Se van en un globo, el estático mío. Se quiere ir, se quiere ir. Bueno, así me despidieron. Ah, se acaba de TP arca una mierda. Me acabo de morir, no lo puedo creer. Uy, ¿qué es esto? Un perro. Hay que seguirlo, hay que seguirlo. O sea, entiendo yo que si ladrón es por algo, ¿no? Mate al perro, ¿no? No, no. Música Es brillo, veo brillo y para mí es gratis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, 11 dólares! ¡Noooo! ¡La gran ciudad! La época de la revolución elimitaria ¡Qué tiempo! ¡El caballo hizo! ¡Pará! ¡Ah, es manteniendo el círculo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Acá tenés, Agustín, picante! ¡Avisá a la frente! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Ay, se bugeó otra vez, boludo! ¡Dios mío! ¡Se bugeó siempre! ¡Ay, esta finja! ¡Ay, Dios! ¡Qué broma! ¡Ay, juego de mierda! Ok, cinemática... Se bugeó otra vez... Se bugeó otra vez... ¡Ay, ya el de B4! Tienes W Díos Flores